...son es de Piteros para ilustrar esta entrevista que ahora vamos a mantener... ...con el hermano mayor de la hermandad del Rocío de Chipiona, José Rafao Cruz... ...que acaba de aterrizar en el cargo y que bueno, ya le entra faena... ...José, buenos días... ...buenos días... ...esto si llega y pega... ...esto si llega y pega... ...bueno, esto es así, tú lo conoces, lleva muchos años ya... ...no se conoce... ...¿cuántos años lleva tú la hermandad, José? ...yo llevo la hermandad ya casi 20 años, 18, 19 años... ...y en los cargos llevo 8 años, llevo 2 de legislatura con Antonio... ...y ahora que me presenté para encabezar la hermandad... ...y bueno, yo he de Rocío toda la vida... ...bueno, yo he de Rocío de siempre, desde que tenía 18, 20 años... ...fui la primera vez... ...alérgico a los pinos no eres... ...no, no, alérgico a los pinos no, porque yo... ...por suerte, por suerte me criaba a un pino... ...verdad, qué bueno... ...porque es una suerte... ...verdad que sí, verdad que sí... ...bueno, José, pues vamos a hablar primero de lo que ha pasado... ...ha sido, este pasado fin de semana... ...se ha jurado ya cargos de la Junta de Gobierno... ...fue en la parroquia... ...bueno, y todo bien, ¿no? ...después compartiste un ratito... ...sí, sí, muy bien, en la parroquia hubo mucha influencia de personal... ...de gente y después la convivencia muy bien... ...o sea, un día muy bueno... ...son gente muy joven... ...sí, claro, gente muy joven y muchas ganas de trabajar... ...por lo menos por ahora... ...a donde después hemos de ver con los años... ...los que vamos haciendo... ...a ver, ¿no? ...que quedan... ...esperamos, yo creo que sí... ...los chavales que van a entrar nuevos y eso... ...me ven con ganas, me ven con ilusión... ...quedan cuatro años por delante, pero... ...quedan cuatro años, pero vamos... ...a todos los conoces tú también, muy bien... ...sí, sí, todos, además son Rocío... ...los has llevado por Rocío desde chico, ¿no? ...sí, sí, sí... ...son muy buenos chavales todos... ...tos la juventud son muy buenos chavales... ...tos los que han entrado... ...bueno, y además que se tienen que ir formando porque... ...claro, hombre, ahora mismo están ellos verdecillos de eso... ...porque no es muy distinto de ir a Rocío... ...en disfrutando que ir con un cargo... ...ya con un cargo lleva otra responsabilidad que no es igual... ...pero vamos, que los chavales son... ...se ven con ganas... ...de todas formas, los que han salido... ...están dispuestos siempre a ir a su mano... ...sí, sí, hombre, sí... ...esta gente que han salido son rocieros... ...el que es rociero no deja rocío, Juan Carlos... ...esta gente... ...no hace falta cargo... ...no hace falta cargo... ...el que hace falta su una mano, no hace falta... ...poner tu el tiempo al teléfono, llamarlo... ...más de falta esto, enseguida lo tiene encima... ...porque al que es rociero le gusta... ...le pasa igual que al que le gusta el carnaval... ...eso es así... ...que le gusta una cosa, pues no lo deja... ...muy bien, pues después de esa... ...de esos cargos que han tomado posesión cada uno de ellos... ...ahora llega la Zambomba... ...ahora la Zambomba que es el sábado... ...que es el sábado, ¿no? ...y dónde va a ser, a qué hora... ...la Casa Hermandad, primero tenemos... ...la Sabatina que se hace todos los sábados... ...pues tenemos la presentación del pregonero... ...que se va a presentar pregonero... ...y a continuación por la Zambomba... ...pasado mañana sábado, bueno... ...hay que decir que el pregonero en este caso... ...es José Carlos Nava... ...de Arcos de la Frontera... ...de Arcos de la Frontera, este chaval ya es un buen chaval... ...yo no lo conozco, lo conozco... ...pero no tengo relación con él... ...dice que es muy bueno, ha dado... ...más que son nueve pregón lo que ha dado... ...que es un chaval que tiene experiencia en pregonero... ...también pertenece a unas cuantas hermandades... ...que es un chaval que tiene... ...por lo visto tiene mucha experiencia en temas de pregonero... ...y temas de pregón y cosas de esas... ¿Y habéis fijado fecha ya del pregón o todavía es pronto? Sí, el pregón creo yo que es en... ...sobre ese en mayo... ...si no, se hace en abril... Ah, en abril... ...en abril porque yo creo que es el 20... ...es que ahora mismo no cae, no me acuerdo muy seguro... ...pero yo creo que sobre el 20 por ahí... ...vamos, no sé, no sé, la última fecha... ...esa semana de... ...de mayo, de abril... ...de la última semana de abril... ...la última de abril, muy bien... ...estaremos pendientes de todas formas vosotros... ...sacáis carteles también con todo eso... ...y lo vais a presentar en Convivencia, ¿no? ...en esa misma zambomba, este... Sí, sí, claro, es que esta... ...esto no lo ha hecho nunca la hermandad de Rocío... ...eso es la primera vez que se hace... ...porque este chaval, claro... ...como haya hecho muchos pregones... ...pues ahora chaval le gusta otro... ...que decía otra cosa de presentación... ...nosotros normalmente no presentamos... ...nunca vamos a presentar pregoneros hace de tiempo... ...no más que el día del pregón... ...pero este chaval pues se le va a entregar unas pastas... ...que Andrés Chaval lleva su... ...como, Andrés Chaval lleva su pregón escrito... ...y le gusta llevarlo... ...ahí va, le gusta la formalidad... ...al hombre le gusta que lo presenten antes... ...para que sepa al pueblo quién es el pregonero... ...y ya el hombre pues empieza a escribir también... ...en relación con lo que ve... ...¿y eso va a ser después de la sabatina o...? ...sí, sí, claro, se va a ser la sabatina... ...y después a continuación pues se presenta el pregonero... ...se presenta el pregonero y después la fiesta de... ...y después la fiesta de la zambomba... ...que habrá pestiño y de todo... ...sí, hombre, claro, ahí pondrá la manda... ...puntaréis un fueguecito también eso... ...un fueguecito como se hace siempre y tú... ...cortáis la calle, ¿no? ...y así... ...claro, la calle se corta y la gustación de Navidad... ...y eso es para todo el mundo... ...eso es para todo el mundo, eso es para todo lo que quieráis... ...es una fiesta que sea hermano, eso es para... ...en general... ...muy bien... ...eh, bueno, ya tenemos también... ...organizada la fecha de la misa de... ...de la hermandad... ...la misa oficial que eso está aquí ya, eso es el 8 de enero... ...que ¿por qué tan pronto? ...porque eso estaba antes... ...antes se puso... ...bueno, hace ya unos años estaba... ...era el 20 o el 20 y tanto de enero... ...se hacía siempre enero, porque ahora la gente decía... ...no sé por lo que fue, si fue la hermandad matriz... ...la que la cambió, que se cambió a septiembre... ...claro, en septiembre tú sabes lo que pasa en Chipiona... ...con la Virgen de Regla... ...la gente ya empieza a salir de vacaciones... ...de viajes, la gente... ...bueno, es que es muy mala fecha, que poca gente... ...y entonces se cambió, porque eso no lo cambiamos nosotros... ...eso lo tiene que cambiar la hermandad matriz... ...que es la que hace el plan Romero... ...y entonces te la metió en esta fecha... ...entonces, pues ahora mismo... ...pues parece ser que es más mala fecha ahora que en septiembre... ...porque si en septiembre era... ...ahora después de... ...ahora después de Reyes viste tú, como está el otro mundo con las carteras vacías... ...entonces yo creo que es mucho peor ahora que en septiembre... ...pero vamos, eso tampoco siempre lo podemos cambiar nosotros... ...una cosa que lo tiene que cambiar... ...la hermandad matriz... ...no la hermandad de aquí, Rocío de Chipiona... ...de todas formas vamos a aconsejarle a Merchó, Gaspar y Bartasal... ...los Reyes Magos que traigan... ...algún dinerillo para Rocío... ...que dejen algo para la hermandad... ...hombre, la hermandad... ...ahora en la misa oficial no suele hacer mucho gasto... ...pero vamos, si te dan pase por el coto... ...ya te cuesta el pase... ...la barcaza que te cuesta un dinero, el gasoio... ...y si tienes que preparar un cocho que se pone un dinero... ...salís en autobús, ¿no? para la misa... ...sí, autobús la hermandad siempre por un autobús el domingo a la mañana... ...salís por la mañana a las 7 de la mañana... ...pues y suele salir hasta allí... ...por la mañana prácticamente a la misa... ...la misa a las 12... ...pero vamos, nosotros tenemos que estar el sábado por la tarde... ...a las 6 de la tarde tenemos que estar fuera del coto... ...porque nosotros también tenemos un rosario... ...todas las hermandades que hacen la misa el domingo... ...hacen un rosario por la noche en el Rocío... ...cantando el rosario por la calle... ...tenéis que estar un día antes... ...claro, tenemos que estar el sábado... ...no tenemos que salir el sábado por la mañana... ...el sábado... ...atravesamos el coto y el sábado a las 6 de la tarde... ...tenemos que salir de... ...y que utiliza la hermandad de Rota como siempre... ...sí, sí, igual, la hermandad de Rota... ...bueno, de todas formas como la misa queda todavía... ...cuando nos paséis el cartel iremos dando detalles... ...del horario de autobús, el precio y todo eso, ¿no? ...que la gente que se quiere inscribir... ...bueno, ya el cartel sale ya, ¿eh? ...el cartel está fuera de la misa, salió ya... ...me parece que fue hace unos días... ...pues cuando lo traigáis aquí nosotros lo vamos... ...vale, a ver si yo te lo acerco por aquí... ...lo vamos dando para que la gente se apunte... ...y para que sepa cuánto vale y todas esas cosas, ¿no? ...bueno, en este caso... ...¿se comparte esa misa con alguna hermandad? ...no, no, si eso la misa es... ...es para Chipiana exclusiva... ...la misa oficial es la misa de Chipiana exclusiva... ...muy bien, lo dicho, para los reyes... ...que dejen algún dinerito para eso, para Rocío... ...para ir a la misa y para acompañar a nuestra hermandad... ...que seguro que más de una hora va... ...y aquellos que vayan pensando ya... ...y a Rocío, pues ya hay que ir echando la hucha... ...yo digo, hay que ir echando la hucha... ...que Rocío, ya una vez que esté a la misa... ...ya viene el vía cruz y ya pasa todo el... ...viene todo de corrido... ...para ti va a ser este año muy especial, ¿no? ...hombre, para mí va a ser este año un poquito más... ...más especial y un poquito más complicado... ...porque ya no llevo una responsabilidad que... ...que yo he estado en la Junta pero no es igual... ...ya encabezarla, ¿me entiendes? ...y al lado de la carreta y eso, ya ves... ...y todo, hombre, lleva más responsabilidad, ¿no? ...pero vamos, uno los hace porque le gusta... ...bueno, como van a ir estrenados en el cargo... ...más de uno y más de una... ...pues también va a ser ocasión buena... ...para que aporten lo suyo... ...en este camino tan especial... ...bueno, pues lo dicho... ...la Zambón va este sábado... ...pasado mañana... ...por la noche, después de la sabatina... ...pueden pasar por la hermandad... ...recordar también que... ...el pregón va a ser este año en abril... ...que también queríamos dejarlo dicho... ...y que los que quieran apuntarse a la misa... ...pues ya saben que pasen por la hermandad... ...que cualquier día están por allí... ...el mismo día de la Zambón... ...y que vean en esos carteles... ...la fecha en que... ...se pueden... ...hasta qué fecha se pueden escribir... ...porque claro, tendréis un tope también... ...sí, claro, eso tenemos hasta... ...el jueves, el viernes... ...porque hay que contratar autobús... ...hace un par de días, por lo menos cuatro días antes... ...que hay que cerrar... ...o saber más o menos para contratar autobús... ...porque tampoco tú vas a apuntar... ...muchos días para que no te quede para el autobús... ...o un autobús o dos, ¿me entiendes? ...vosotros después de reyes entonces... ...la Junta de Gobierno... ...pasá a los reyes... ...y te vas allá... ...con los juguetes en la mano para la ermita, ¿no? ...porque si tenés que hacer ese rosario... ...de por la noche del sábado... ...vos tenés que estar por allí... ...bueno, ¿tú tienes contacto con... ...con la hermandad Matriz, José? ¿Tú conoces a alguien? ...sí, hombre, sí... ...yo ahí ahora... ...allí a Asamblea General... ...y yo con Antonio... ...cuando estaba en la Junta... ...yo a una o a dos con él... ...y hombre, ya... ...que te conocen allí, ¿no? ...me conocen, claro... ...y más con las hermandades de cada tipo también... ...con casi todas, casi todas... ...y el hermano mayor de la hermandad Matriz del Monte... ...también lo conoces... ...sí, sí... ...conozco, hombre... ...no tengo relación con él... ...como Antonio... ...como estaba Antonio... ...pero vamos, que ya da hora para adelante... ...por lo que tengo que hacer... ...lo sé yo... ...lo conozco... ...pero no tengo relación de... ...buena con él, ¿me entiendes? ...claro, claro... ...pero por lo menos que te conoce... ...que sabe que cuando te vea... ...dice, aquí viene Chipiona... ...ay, hombre, sí... ...aunque Chipiona se hace notar... ...no hace falta... ...no hace falta que nos conozcan, ¿verdad? ...y yo no se hace notar siempre en el Rocío... ...porque la verdad es que sí... ...este año y... ...bueno, ya... ...ya a estas alturas se verá, ¿sabes? ...no te he preguntado... ...¿saben ya si hay alguna hermandad afiliada nueva? ...yo... ...sí, siempre se hacen... ...se hacen por las maculadas... ...se hacen por las maculadas... ...pero yo todavía no tengo constancia de que... ...por lo menos no... ...a mí no se ha escuchado ninguna, ¿verdad? ...no se ha escuchado ninguna, yo no he escuchado ninguna... ...no sabemos si es que lo retrasará o es que... ...no, a lo mejor, como estamos también... ...hemos estado también aliados con el tema de las elecciones... ...la posición de cargo, tampoco se ha hecho cargo... ...a lo mejor estará en el correo electrónico de la hermandad... ...que si ya sale alguna... ...te lo ponen en seguida en... ...lo digo porque, claro... ...el que vayan saliendo hermandades filiales nuevas... ...va retrasando nuestra presentación... ...cada vez van entrando hermandades nuevas... ...por nosotros cada vez vamos haciendo más tarde... ...ahora mismo está muy bien, ¿eh? ...sí, ahora mismo está bien... ...nosotros hacemos la presentación sobre las seis de la tarde... ...cinco y media, o sea... ...el viernes por la tarde, que es un día estupendo... ...con que, bueno, de todas formas... ...si hay una hermandad de filiales esperando hace muchos años... ...pues también tendrán ellos las ganas... ...que nosotros tuvimos en su día, ¿verdad? ...pues las ganas que nosotros tuvimos... ...yo no sé hasta dónde va a llegar algún día... ...esto, no sé, tendrá que llegar... ...a jueves, la presentación... ...habrá que irse roci una semana antes... ...bueno, pues José... ...vamos a mandarle un saludo a Ani, ¿no? ...a la Ani, que hay que mandárselo... ...que se lo mandamos siempre... ...que a lo mejor estará escuchando... ...eso, que seguramente nos estará escuchando... ...y yo desde aquí, desde Radio Chivión... ...le mando un saludo... ...y la animo para que nos llame de nuevo a los concursos... ...que la tenemos muy olvidada... ...nos tiene muy olvidada... ...yo sé que a ella le gusta cuando llegue el tiempo de la Sevillana... ...pero bueno, ahora en Navidad también... ...pues si cae algún polvoroncito, alguna cosita... ...algún regalito... ...bueno, pues Ani Raposo, un beso desde aquí... ...y que muchas gracias por seguirnos siempre... ...José, pues nada... ...a seguir parante... ...y a no parar... ...porque la Navidad... ...tiene mucho jetreo... ...pero vosotros ya empezáis a mirar de cara... ...a la salida de la Armandad y a preparar muchas cosas... ...muchas reuniones, muchas visitas al Coto... ...todo eso que te espera... ...pero de eso, como tú dices, tú sabes ya... ...porque has ido con Antonio... ...Antonio te ha ido enseñando... ...y aparte que no te va a dejar tampoco... ...está perdido el tío... ...ya ha descansado, ya Antonio... ...está llevado dos o tres días... ...está retirado un poquito... ...está retirado, vamos... ...está más tranquilo... ...claro, lo merece también... ...lo merece, ya muchos años trabajando y luchando... ...verás tú como en cuanto... ...en cuanto empiecen la visita al Coto... ...está aquí y otra vez... ...en cuanto que empiecen de allá... ...de allá una copa de vino... ...y un langostino... ...y nosotros decimos... ...ahí está, entonces a veces le gusta la huelga... ...muy bien, amigo... ...pues nada, lo dicho... ...muchas gracias... ...y que tengáis una feliz Navidad... ...y todos los hermanos recién... ...muy bien, muchas gracias... ...muchas gracias...